Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal de Fortress Donde tratamos de mantenerlos informados acerca del mundo del entretenimiento geek, el entretenimiento nerd Comics, videojuegos, cines, series, en fin, todos aquellos productos que nos ayudan a vivir en un mundo de fantasía Y olvidarnos un poquito de los problemas que nos aquejan como sociedad Y el día de hoy vamos a hablar de una película muy desesperada por una gran mayoría Estamos hablando de Rogue One, el primer spin-off de Star Wars La primera película que no pertenece a los episodios seriados y que plantea una situación diferente ¿Qué también lo cumplen? Bueno, ese es el tema que hoy vamos a platicar aquí Concretamente les puedo decir que si tenían miedo de verla, si sentían que no iba a estar a la par Al no tener un número de episodio, al ser como algo no principal de la saga por así decirlo No le iban a echar tantas ganas, pues todo lo contrario Es una película hecha y derecha, tiene todo lo que se esperaría de una película de Star Wars y hasta más Se siente muy familiar a la trilogía clásica Si crecieron con ella, ya sea que les tocó la versión original en el 77 O como me pasó a mí, que nos tocó el relanzamiento a finales de los 90 y en 1997 Que salió la primera modificación que tuvo la trilogía Antes de su lanzamiento en Blu-ray, que vino más modificaciones Y ha ido cambiando y ahorita para poderla tener en HD Por ahí hay un proyecto encabezado por los fans para poder tener la trilogía sin alteraciones El punto es que esta película se centra muy en eso Y es prácticamente que serán unos 5 minutos antes de que empiece Es un par de horas antes de que empiece episodio 4 Está muy conectada con Una Nueva Esperanza, New Hope Vamos a ver muchos guiños, muchos cameos La lechita azul que se está tomando el señor Luke Skywalker en casa de su tío y de su tía Hace una aparición en otro contexto Pero suponemos que es de la misma marca porque se ve exactamente igual Y hasta le hacen ahí un encuadre bonito para que veas que es el mismo líquido azul que se vio en la trilogía original Por supuesto hay personajes que regresan No les voy a mencionar cuáles porque es una sorpresa muy grata descubrirlos por ustedes mismos Y lo que menos quiero es arruinarles la sorpresa Todo lo contrario, este video se trata de decirles que la vayan a ver con confianza Porque la van a disfrutar enormemente Aún así, quitando el fan, tengo que reconocer que hay unos pequeños errores en su pacing El ritmo al principio es muy lento, se toma su tiempo Pero tiene un motivo esto No nada más es, vamos a retrasar la acción hasta el tercer acto Simplemente son nuevos personajes que teníamos que introducir Nuevos mundos, nuevos planetas Más o menos entendíamos la situación porque sabíamos que ya estaba ese punto álgido entre la alianza y el imperio Y tenemos todo un contexto por la trilogía original Pero también no lo habíamos visto tan detallado Es una cinta diferente en tono a lo que se había visto anteriormente No hay jedis Si esperaban ver sables de luz al por mayor como en las precuelas No, no tienen nada que ver Esto técnicamente es una precuela Pero no vamos a ver jedis, no vamos a ver seeds Quizás, bueno, uno, ¿no? Sabemos que está Darth Vader porque sale en los trailers Esto no es spoilers No les voy a decir qué tanto hace en la película Ni qué hace en la película O sea, ni tiempo ni qué hace Porque, de nuevo, es una sorpresa que ustedes tienen que descubrir por ustedes mismos Pero la presencia del señor Vader vale cada minuto que está en la pantalla Y es un agasajo poder disfrutar de este personaje tan icónico En pantallas con la tecnología moderna En IMAX se ve espectacular la película Y por supuesto, el sonido La música es maravillosa Me encantó el nuevo compositor Supo darle su propia identidad Y aparte sí toman temas de John Williams Para los momentos claros El punto esencial de esta cinta Es que es un Star Wars que no habíamos visto antes Se nos había platicado Venía en el scroll de Una Nueva Esperanza Por ahí sabíamos que le costó mucho trabajo a la rebelión Obtener los planos de la estrella de la muerte Pero nunca habíamos estado dentro de esa acción Nunca habíamos visto a la alianza rebelde como tal Y nunca habíamos tenido esa parte de Wars de Star Wars Siempre se hablaba de que eran guerras Pero no veíamos tantas batallas Un poco con Clone Wars que lo habíamos visto Y en la serie sí se han desarrollado más estos conflictos Pero en las películas lo más cerca que tuvimos Serán las batallas espaciales La batalla de A New Hope arriba en Jabin 4 La batalla en Hoth del Imperio Contraataca La batalla del bosque lunar de Endor Pero aquí finalmente lo vemos dentro de la acción Es como si fuera también un poco una película de guerra Con grandes escenarios En parte por la magistral lente de Gareth Edwards Que maneja las escalas de una forma impresionante Las dimensiones de los Star Destroyers La dimensión de la estrella de la muerte Todo es perfecto Y estamos en un punto donde la tecnología Permite crear el cine Que los visionarios que realizan estas películas Desean sin limitaciones También por ahí rumbo al final Que no les puedo decir Que es ese final Porque es glorioso en todos los sentidos Lloré de la emoción cuando vi esas escenas Pero ahí aprovecharon esta tecnología Para darnos el aspecto visual De la Star Wars clásica La película pese a que se hizo en esta época Se siente como si perteneciera A aquellos tres episodios originales Todo se va a ver como antes Las naves Los vestuarios Las criaturas Todo se ve como antes Y te transmite un sentimiento de nostalgia Indescriptible que ustedes tienen que vivir Les podría decir más Acerca de esta película Podríamos desmenuzar su historia Pero el resumen rápidamente En Bullet Points es Respeta la esencia del De Star Wars De su mundo De su mitología De sus personajes Revela algunos de los huecos Más bien Soluciona algunos de los huecos narrativos Que se habían dejado En Una Nueva Esperanza Conecta perfectamente bien Con la trilogía El manejo de escalas De los vehículos Y de los planetas Es impresionante Los personajes Tienen un carisma Peculiar Todos te van a caer bien El androide Key KSO Mejor conocido como Quesopar Acá para la banda latina Bueno Creo que solo yo Y Dingwall Le decimos queso Pero tiene un carisma Muy especial No es que se lleve la película Porque está muy balanceado En ese aspecto Pero tiene un corazón Muy grande Para ser un androide Vaya Un droide Perdón El resto del elenco Que componen Este escuadrón Rogue También está muy bien Incluido Diego Luna Que en inglés A ratos Se le barren Dos o tres palabritas Ahí Que si le notas El acento Nada muy grave Lo hizo bastante bien Le da presencia Al capitán Andor Y quedó redondo Su personaje No he podido checar La doblada Así que no les puedo Comentar nada de eso Al respecto Si quieren ya después Podemos hacer una revisión Y platicarlo En un live stream Pero por ahora Nada más he visto La versión en inglés La vía en IMAX 3D Y cumple muy muy bien Algunas escenas Si saltan de la pantalla Y aprovechan este efecto Pero tampoco es necesario La historia Por si misma Vale demasiado la pena Volver a ver Estas cosas tan familiares Como las X-Wing Una dogfight Muy muy bien realizada Inclusive mejor De lo que vimos En Force Awakens No por demeritar El trabajo de Jay Ebrams Pero aquí no tratan De destruir Otra esfera gigante Con capacidades De aniquilar planetas Aquí no vamos a ver Peleas en trincheras Va a ser un escenario abierto Vamos a ver Walkers Vamos a ver soldados De pie Stormtroopers Peleando contra rebeldes Y vamos a ver Este lado Bélico Que había estado Ausente Así que chicos Si aman Star Wars Van a amar Rogue One Veanla Porque de verdad Vale la pena Del mundo Y los últimos Diez Cinco minutos De la película Hacen que todo Valga la pena Va a ser un viaje A Aquella época Donde Vimos Star Wars Por primera vez Y tal como lo dije En el quote Que escribí Al salir de la sala Y lo puse en Twitter Y lo puse en Facebook Termino este video Diciendo esas mismas palabras Lo que hizo Star Wars Por el cine Y la cultura pop En 1977 Lo hace Rogue One En pleno 2016 Así que chicos Véanla Disfrútenla Ámenla Adórenla Y que la fuerza Los acompañe Y que laスト concreta Y que la fuerza